A ver, voy a admitir peticiones Tú sorrillas y verás Como todo lo que hay en tus ojos parece que brilla Que la vida es lenta Y al final lo que va si lo acoges son más de tres días ¡Bravo! Un poquito que sonría se contagia la mía Y los ratos oscuros serán de colores Mientras sube alegría y no falten canciones Sonríe, sonríe, sonríe Sí, sonríe, sonríe, sonríe ¡Eh, eh, 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 eh Te doy lo que son, y lo que tengo, un jardín en flor en pleno invierno, unas manos vacías, si no están en tu cuerpo, una boca sombría, sin la tuya, la mía, su margen y dan besos, pero no me pidas que te darán, porque no la tengo cuando estoy a oscura, quitarse al cielo no tiene perdón, yo no te amo menos si te digo no, no. Te doy la luna llena, porque es de la eterna rosa, que regala a los amantes, con el aire de la boca, y si el amor se lo rompe, porque el amor se equivoca, el mundo amanecería repleto de luna rota. Gracias. ¡Venga, me duele a ver! ¡Olimpídes! ¡Adiós! ¡Que me cambien en nadie! ¡O se secan al aire! ¡Cicatrices de amor! ¡Olimpídes! ¡Adiós! ¡Que reescriba la historia! ¡Te regalo la gloria! ¡Adiós! 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 ¡Agua de las piedras! ¡A beber en el desierto donde tú me dejes! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!